En Michoacán, una avioneta en la que se desplazaba el líder de los autodefensas, José Manuel Mireles, tuvo un accidente en el que resultaron cinco heridos y un muerto. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que inició la averiguación previa penal por el accidente registrado en La Huacana. En el lugar y mientras recibía atención médica dejó de existir uno de los heridos, en tanto que otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron trasladados en helicóptero a Morelia para recibir atención médica. Con imágenes de Sergio Guerrero y Carlos Machorro, informa Cuasar TV. José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas en Michoacán, no se encuentra en calidad de detenido debido a que no hay elementos determinantes para su retención, confirmó el procurador de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera. Él ingresa y está aquí en calidad, en este caso de víctima de lesionado como consecuencia del accidente y en ese sentido es que es trasladado él a la Ciudad de México. En este momento no hay elemento determinante para que él pudiera ser aquí requerido. Tras el accidente aéreo del sábado, donde resultaron lesionados cuatro personas y un muerto, entre ellos el líder de las autodefensas José Manuel Mireles Valverde y Efraín Bañuelos Mendoza, estos últimos fueron trasladados a Morelia para su atención médica. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Hombres armados pertenecientes a los grupos de autodefensa se apoderaron del armamento de la Policía Municipal de Parácuaro, Michoacán y declararon a ese municipio como uno más de los que están bajo la protección de autodefensas. El Procurador de Justicia de Michoacán confirmó que los autodefensas mantienen junto con el armamento retenidos a 11 agentes de la Policía Municipal. Ahorita nosotros tenemos el dato de 11 elementos de Policía Municipal que pudieran estar retenidos. Se está en diálogo con las personas que están dentro de la comunidad a efecto de que faciliten la salida de estos 11 elementos. La incursión de los autodefensas en Parácuaro se dio este sábado cuando la alcaldesa del municipio y el director de la Policía Municipal no se encontraban en el municipio. Este domingo manifestantes inconformes con la presencia de autodefensas en el municipio de Parácuaro bloquearon la autopista Cuatro Caminos a Patzingán en donde han incendiado autobuses. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Ríos de gente inundan las calles cercanas al Auditorio Municipal y al Mercado Independencia de Morelia por las compras masivas de los juguetes que la madrugada del 6 de enero dejarán los Reyes Magos a los niños. En las calles de las inmediaciones del Mercado Juárez, mejor conocido como Tianguis del Auditorio, hay más de 2.500 puestos instalados con venta de todo tipo de mercancías, confirmó el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Un incremento de 224.674.572 pesos logró la Secretaría de Cultura de Michoacán para el ejercicio fiscal del 2014, lo que deja satisfecha a la dependencia, reconoció el titular Marco Antonio Aguilar Cortés. Cualquiera que sea el presupuesto que nos entreguen a nosotros debe de parecernos bien y en la realidad debemos de partir de lo que es y no de lo que no es. Si nos hubieran señalado un peso, con ese peso trabajamos y trataremos siempre de hacer más buscando otros recursos de otras fuentes como lo hemos venido haciendo. Luego de operar el año pasado, 2013, con un presupuesto de 142.667.406 pesos, ese año a la SECUM se le otorgó un monto considerable de 367.341.978 pesos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. El secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, se dijo satisfecho por el presupuesto asignado para la dependencia para el ejercicio fiscal de 2014, el cual asciende a 7.014 millones de pesos. Que si yo estoy satisfecho, muy contento, es más de que se haya incrementado el presupuesto para salud en este 2014, yo creo que fue una acción muy responsable del Congreso del Estado, respaldando la propuesta de presupuesto del Gobierno del Estado. Díaz Rodríguez resaltó que la dependencia seguirá con dos grandes proyectos, como son los dos nuevos hospitales y fortalecimiento en los demás nosocomios y centros de salud. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con la finalidad de dar certidumbre jurídica y seguir brindando al servicio de recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos y cualquier otro concepto de ingreso al Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración informa sobre los cambios en materia de expedición de comprobantes fiscales con el motivo de la reforma y miscelánea fiscal aplicable para el ejercicio 2014. Los contribuyentes que a partir del mes de enero del 2014 requieran comprobante fiscal digital por Internet deberán proporcionar la información que se les solicita a través del formato suministrado por las diferentes administraciones o receptoría de retas en el Estado, el cual enviará vía electrónica al correo que hayan proporcionado para tal efecto. El canje del comprobante fiscal por Internet deberá solicitarse durante el mes que efectúe el pago, el cual también podrá solicitarse vía electrónica a través de la página www.michocan.gov.mx sin necesidad de acudir a llenar el formato a la oficina recaudadora correspondiente. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Durante el 2013, el gobierno de Michoacán, a través de la Casa de las Artesanías, benefició a 3.124 artesanos de más de 70 comunidades en las 54 muestras artesanales que desarrolló dentro y fuera del Estado. El total de la inversión estatal para la realización de estas muestras fue de 2.123.000, de los cuales 223.000 pesos corresponden a recursos propios de la Casa Art, misma que generó una derrama económica a favor de los artesanos por 8.846.000 pesos. El director de la Casa Art, Rafael Paz Vega, destacó que la Casa de las Artesanías trabaja bajo una estrategia integral en la cual evita la extinción de las manifestaciones artesanales por medio de la formación de talleres y de la capacitación de artesanos y aprendices. Con información de redacción, informa Cuasar TV.